¿Para esto que yo no me gusta escuchar? ¿No me gusta escuchar? ¿No me gusta escuchar? Si, en serio, quiero que empecemos una guerra para terminar con el terrorismo cultural de las redes sociales. No puede ser, no puede ser que valga más la ignorancia que el conocimiento. No puede ser que valga más los sentimientos que el saber. No puede ser. ¿Entonces? ¿No? Yo sé que a nadie le interesa esto porque no es la ignorancia, está bien vista. Porque usted calcule que un pueblo ignorante le cuesta menos dinero al Estado para dominarlo. Como bien se mostró en la, en la, en el periodo que terminamos ahora. Donde Rajoy bajó los sueldos, ¿no? Rebajó la salud, rebajó la educación para dominar mejor al pueblo. ¿No? Generó un ejército de reserva, es decir, generó pagados que después terminaron trabajando por nada. Yo sé que esto que digo no puede ser escuchado, ni siquiera por los intelectuales. Porque son un poco intelectuales, claro, intelectuales burros, intelectuales ignorantes, lo que hacen un terrorismo de internet, ¿no? Que se confunda una entidad benéfica como el Grupo de Cero con grupos de corruptos del Estado. Bueno, eso es incorrecto. Es decir, la raíz cristiana del Grupo Cero es lo que más le molesta a los intelectuales españoles, ¿no? Hace el amor, no hagas la guerra. Es una premisa cristiana, ¿no? Comida para todos, es otra premisa cristiana. Vivienda para todo el mundo, es otra premisa cristiana. Que el gobierno actual, que todavía no se fue, ¿no? Dice, han criminalizado al PP, cuando la noticia es el PP, ha criminalizado a todos los partidos que no son el PP. Esa tendría que ser la noticia. Sin embargo, los medios de difusión, ¿no es cierto? Que están pagados por el Estado, imagino. Los medios de difusión son los primeros corruptos, ¿no? Porque mirá, te voy a dar esa noticia. ¿No? Es un poco fuerte. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Han una secta de ignorantes, ¿no? donde no hay ningún profesional que se dedica a criticar a los profesionales. que como sabemos los profesionales de España están autorizados por la universidad porque tienen su diploma universitario y están autorizados por el rey de España a ejercer la profesión sin embargo una carta de ordinarios ¿no? que no pisaron las universidades que además aprendieron mal el alfabeto ah, de paso el alfabeto ¿cómo puede ser que España tenga el 75% de analfabetos? entre el analfabeto y el analfabeto funcional ¿75? sí entre el analfabeto y el analfabeto funcional sí bueno si la estadística la hago yo si la estadística la hace alemán a Francia el 80% nosotros cuando nos reunimos a pintar no queremos pintar una gran obra maestra queremos entretenernos y también critican de que queremos entretenernos pero si serán hijos de puta menos mal que no viergan menos mal porque si no serían unos tiranos pero si no serían unos tiranos no 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 ponen una paleta 9 de azules y cómo es eso de hacer la guerra cómo es eso de hacer la guerra nosotros no somos molestos pero nosotros tenemos unas 4.000 páginas para publicar entre todos nosotros eso sería utilizar nuestro voto de guerra publicar todo lo que hemos escrito durante todos los gobiernos porque desde que gobernó Felipe González ¿no es cierto? nosotros hemos escrito hasta hoy de todo lo que pasaba en España y siempre hemos mantenido una coherencia ¿no? ¿no? muchas gracias 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 gracias